El lomo de la cruz Entramos en Estados Unidos y en Argentina Nunca vi tus paisajes así tampoco Y en Canadá Hay casas ahí, mira, vive gente ahí Miramos, hay ropa Sí Y antes no Se le iba a poder ahora estar aquí Por acá no quería sentir nadie Se andaba el diablo por aquí Ahora hay casa todo Esto es una prueba de manejo Estas formaciones montañosas son espectaculares Mira un observatorio ahí Casi lunar Los videos que te pones de la NASA Lo graban aquí mismo Me pones un filtro sepia Sí, filtro sepia Y te meten un amanecer del sol marciano Vamos el freestyle, vamos ¡Epa! 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 Solo un aficionado frenaría ahí Sí No No Es que entra Entra por ahí también Entra por ahí también Entra por todas partes, llegamos No, no Te hay que tapar A observar Mira que bien se ve esa cordillera ahí Mira que bien se ve esa cordillera ahí Los llanos ríbanos ¡Qué es! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa vista! ¿Tiene calador madre? ¡Sí! En el video pasado mostré cómo se veían las cosas en esta localidad de Olta desde el lugar que rinde homenaje al tango Caminito y explicaba algunos elementos de una intrincada historia que hasta el día de hoy se mantiene en desarrollo y bajo investigación en el tango Caminito y explicaba algunos elementos de una intrincada historia que hasta el día de hoy se mantiene en desarrollo y bajo investigación en el tango Caminito. Hay varias personas investigando este tema de la creación del tango. Desde aquel video señalé la montaña, hoy desde la montaña señaló el tango y acá un incendio en progreso o un asado no se sabe bien porque tiene una llama demasiado alta para hacer un asado y acá estas hermosas montañas que completan con el paisaje olteño. Allá hay otro monumento, parece que a la Virgen, nunca he ido a ese y aquella es la ruta que va a Chañar y esta es la 79 que va en este caso a Chamical hacia el norte y hacia el sur va a San Luis hasta Quines. Allá vamos ahora al Cristo, allá, que se sabe que hay un Cristo pero nunca hemos ido. Ya abajo. Ya abajo. Final del asfalto a la derecha. Vamos. 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 Vamos por acá. Oh. Aquí no nos podemos quedar. Aquí lo que ocurrió es que cuando llegamos a la cima había un solo lugar para estacionar y estaba ocupado por una camioneta así que tuve que esperar que se fuera la camioneta para poder estacionar en la cima. Aquí si se ve bien el llano. De allá venía. Wow. Quiero que sepan que alta alta tiene también el propio Cristo. ¡Para un Cristo! ¡Para un Cristo! es difícil bajar de aquí es difícil qué locura